14 paneles informativos componen un recorrido que nos lleva a la civilización de los faraones. El pasillo de la Facultad de Letras del campus de Ciudad Real nos muestra la cultura del antiguo Egipto más allá de la muerte. Se trata de la exposición Momias, tumbas y rituales funerarios en el Egipto Antiguo, un viaje a la eternidad. La muestra es una iniciativa del grupo de alumnos del Seminario Permanente de Egiptología. Han recopilado información durante este seminario y gracias a la exposición comparten sus conocimientos con el resto de la comunidad universitaria, una iniciativa con la que los alumnos defienden la exposición como método de enseñanza-aprendizaje alternativo a las tradicionales ponencias. La exposición muestra el proceso que sufría el difunto en el antiguo Egipto más allá de la muerte, un proceso rodeado desde el principio de gran simbolismo que quedó reflejado en textos, objetos y diferentes manifestaciones artísticas, un viaje a la eternidad que se puede disfrutar hasta el próximo viernes. ¡Gracias!